Hola amigos y amigas de Frikis, hoy vamos a ver esta caja de... Pokémon Origen Perdido Así que... Empezamos Pues bueno, nos hemos decidido a comprar esta caja de Origen Perdido porque la de Pokémon GO la tenemos al 80% y solo nos faltan los hits gordos Así que completarla va a ser muy muy difícil, hemos dicho, bueno, Origen Perdido lo tenemos al 30% más o menos igual con una cajita de estas aumentamos el porcentaje, ¿no? de lo que tenemos Y hacer barajas y todo eso Claro, y a mí el diseño de la caja me gusta, con giratina aquí presidiendo la caja los tonos rojo, negro, tal, me flipa mucho aquí la parte de atrás pues nos cuenta un poco la historia de la expansión, ¿vale? Bueno, pues aquí sale la caja y las energías Esto es la guía La guía, pues las 8 sobres Sí Y las funditas Los separadores Los separadores y el separador VA Los dados, estos son los marcadores, ¿vale? Pues es todo lo que lleva Esta es una caja normal, ¿vale? Está el GO era deluxe porque lleva una tarjeta promo y 10 sobres, ¿vale? Y esta es una caja normal, ¿vale? Con 8 sobres Yo creo que lo que queréis es, una vez visto el producto, pues es abrirlo Bueno, os lo hice en español, que es lo que estamos coleccionando Así que vamos a abrimos la caja Sí Espero que no Esta vez Esta vez en español, ¿no? Y como suele decir, aquí ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Ya no hay vuelta atrás Ya hemos abierto la caja Así que ya no hemos abogado Ya no podemos devolverla, así que esto Bueno, sí, si tienes un plástico de estos, puede ser Y bueno, como todas las cajas tienen dentro Fíjate, esto no te lo había enseñado nunca Ya, eso sí, eso sí lo vi Tiene ilustraciones, ¿vale? A ver si lo veis Pues aquí tenemos los diferentes Pokémon que adornan los sobres, los booster packs Que podemos comprar o sueltos o en packs, ¿vale? Y aquí está la guía La guía, pues aquí te cuento un poquito la expansión, ¿vale? Y aquí nos salen... Y las cartas... Y mira ahí, mira, mira Aquí te cuento un poquito la historia de cartas, ¿vale? Esta giratina no salió en inglés, ¿te acuerdas? Sí, no salió en inglés También nos salió este hit, este Zoroac de Easy V Astro Rainbow Rare, ¿vale? O arcoiris, como queréis llamarlo ¿Y qué cartas queremos que nos salga, Marcos? Pues yo quiero que nos salga, mira Esto Quiero que nos salga otra vez este giratina V Y el giratina V Arte Alternativo Ya, porque así está en español y... Y estamos coleccionando... Bueno, si nos sale algún hit de este tipo, alguna V, alguna V Astro Imagínate que nos sale, vale O incluso los radiantes que están por aquí, ¿vale? ¿Dónde están los radiantes? Ay, mira, imagínate que no sale... Mira, este es radiante, ¿vale? Por ejemplo Imagínate que no sale esto Este es también el radiante Este sería Snasher, Stilix y hay otro radiante por aquí No creo que no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, Gardevoir Radiante Y mira, aquí puedes marcar tus cartas Claro, no sabías Yo no sabía, no Bueno, pero hay una carta de Pikachu que es súper bonita Que me encantaría tener, mira, te la voy a enseñar Creo que sí la sé Que esa me encantaría que nos saliera Creo que sí, ¿eh? Ya veremos, porque estas aperturas, ya sabéis, estos booster packs Estos packs Es muy difícil Esta la tenemos Gengar lo tenemos Este me salió a mí Este Pikachu es súper bonito, ¿vale? Ay, papá, esta me salió a mí y te la regalé a ti Te la cambié por una Pokeball, ¿te acuerdas? Sí Este también lo tenemos Este Arcanine Y también tenemos por ahí, ¿eh? Sí, también tenemos a Snorlax Este me encantaría tenerlo Y hay un... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, estas dos doradas me encantaría Y también a mí también Y luego creo... no Aquí no había un... sí Charizard Mira qué bonito es Charizard Pues eso Bueno, ven Giratinas, Pikachu y Charizard Vamos a abrirla Así que vamos a abrir la caja Vamos a abrirla A ver, ¿qué tenemos? Como todas las cajas de Elite Pues el cartoncito Y yo cojo los sobres Calma, calma Regájate, ¿vale? Vamos a ver que estén los ocho sobres A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Ocho Ocho sobres, perfecto, ¿vale? Ahí ¿Qué más tenemos dentro de la Elite? A ver, las... Código, ¿vale? Código Y marcadores de daño Este código tiene una textura distinta a la habitual O sea, a ver, dame a ver ¿Qué vas a hacer? Tirarlo por ahí Porque aquí pone caja de entrenamiento Vale, pues mételo ahí A la gente lo vamos a tirar Porque a lo mejor en un juego te desbloquea la cosa que pone ahí Cuatro separadores Giratinas Súper chulo Súper chulo El diseño de Giratina me encanta Las tropocientas cartas de energía Que ya abriremos algún par ¿Ese es para una baraja? Claro Los dados, ¿vale? Aquí está con el símbolo de Giratina Y aquí también lo de V El V Astro Este es típico de V Astro, ¿vale? Este es típico Y los marcadores de daño, ¿vale? Y luego las fundas Fijaos las fundas Doradas con la Giratina adelante Bueno Yo creo que toca abrir esto Voy a pesar A ver Te voy a dar dos y pesa sobre esos dos, ¿vale? Esta Vale, pero no se pesa en la cámara Esa Marcos pesa al tacto ¿Esta es la que pesa? No, esta es ¿Esta? Vale Sí Vale, pues te la dejamos aquí Y iremos descartando sobrepeso No, voy haciendo peso Voy haciendo peso No, no Primero vamos a abrir Y ya pesamos después Ya Todos sacaremos todos los dos Pesaremos y cogeremos los que más peses Se ojuntos criterios ¿Vale? A ver A ver Aquí hay un kit Aquí Código negro Código Tíralo por ahí Encima no es Pokémon GO Bueno, dos, tres y cuatro Y cuatro ¿Los pasas tú? Sí Vale Energía tipo cípica Vale Espinal Medicham Damisela Lukma Dinamo Lictleo Mienfo ¿Ya me has enseñado al revés? Raichu 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 Guau Me encanta Y ROTOM ROTOM Nuestro primero hit Bueno Sí Nuestro primero hit ¿Cómo mola? Yo lo paso rápido porque ahí viene Me encanta Fijaos Yo lo paso rápido porque viene buena Fijaos Qué chula que es Funditas, funditas Vamos a poner funditas Yo pongo una y tú otra Yo se la pongo a este Tú se la pones a Raichu Y se la pongo al A Raichu que me gusta más A ROTOM Qué guay Raichu es una carta que me encanta Y ROTOM V ROTOM V Ahí lo tenemos Ahí la zona Zona privilegiada Nuestro primer V del vídeo Luego tengo yo faena para clasificar el resto de cartas Venga, ahora veamos Sobrecito el Homo Salón Peso, peso Pero en verdad pesa más Luego reconstruimos las cajas para tener el adorno Bueno, a ver, pesa, pesa, pesa Estos dos, pesa Está porque Bueno, y esta la ponemos la última No, vamos a poner la última Vamos a ir seleccionando A ver cuál pesa más de las dos Esta Vale La mía, la mía La mía Imagínate que no sale esto Los torturos, ¿eh? Arcos Ah, este sobre se ha roto Bueno, creo que tenemos que ir a algunos Nunca pasa nada No pasa nada Tenemos alguno más salvado por ahí Sí, tenemos uno más Algún día abriremos sobres Enseñando el código Código negro, ¡Qué bien! Uy, enséñalo bien ¿Qué? Espera, enséñalo bien No, no, no me enseñes temblando porque la gente entonces no lo puede comer Es la del tú Cola, uno, dos, tres y cuatro Sigue una buena Sigue, sigue Pectrier, radiante y Bolus Bolus holográfico Muy bien, muy bien Vamos a poner Espera, espera, espera Vamos a poner fundita Porque nosotros también le ponemos fundita A los ríos Llamadlo raros si queréis Pero le ponemos fundita a los ríos En verdad, este que ha durado mucho Sin abrirlo, pues este es este ahora Es el que toca ahora, es el que más pesa ahora Yo voy a hacer peso mucho Vamos a ver ¿Has dicho este? Pues este Tenemos aquí todo el material Yo tengo mucha suerte Yo traigo mucha suerte Marcos trae mucha suerte Esta es la primera carta de Morrayeta Ya, ya lo sé El código blanco Bueno, pero no quiere decir nada Otra vez hemos tenido suerte Mañana voy a estar limpiando código Pokémon Pasta al día de julio Energía tipo Fuego Fuego Cielago Digo Electic Quinoa Urple Dinamo Sidot Orsea Uy, ya, ya, ya Es la revés Siempre levantar la... Medit Ariados Eso no lo tenemos Y debajo Nada Nada Se confirma un poco El código blanco El código blanco Voy a recoger el código Ven aquí a seguir abriendo Seguimos abriendo Nos quedan cinco sobres Venga, pesa los dos siguientes Los dos siguientes Siempre Gelatina 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 Yo es que soy muy de giratina de fresa ¿Sabes? Venga, vamos Gira de fresa Código blanco otra vez Mal, mal, mal Enseñalo a... Enseñar Ay, bueno, venga, ya Bueno, creo que lo habéis visto Ya se ha visto Una, dos, tres, cuatro Bueno, código Separador Separador Es mejor que nos toque una energía De verdad, tiene que salir alguna otra cosa Porque como las... Lo más toque no salgas El Rotom V Yo me enfado Erio Vale Doteler Máscara del Pánico Cineon Spinarak Parash Inkai Asculindisui Vale Spirit Bomb Y tengo otra ahí Despacito, despacito, despacito Subes Y... Gridel Bueno, bueno Pero bueno Bueno Aunque dan Cuatro sobres Nos quedan cuatro sobres Vale, voy a pesar Todavía nos puede salir Mira Mucha mandanga Voy a pesar mucho Mácor va a pesar los cuatro Ahora pesa más Mira, orden Lo pongo aquí en orden Mira Así Esta carta está aquí Para inspirar el resto de sobres Mira A ver, ¿Cuál es el orden? El orden así Primera, segunda, tercera y cuarto? Sí Sí Vale, pues ¿Cuál es el primero? Venga, vamos por el primero Y ahora después este pasará el primero Bueno, en verdad Vamos a intentar Bueno, venga Bueno Siempre es una morralla Sí, sí, sí Es de la cámara ¿Tú sabes lo que significa morralla? Sí, que es un... Es lo que se le pone al caldo de pesca Morralla Bueno Que es para que le des Ahí tiene que ser bien ¿Veis el código? Ahí Uno, dos, tres y cuatro Bueno, me lo guardo esta vez Energía tipo agua Ciudad perdida Esto es como la de la caja Ahí, bueno, sí Dotler Seadra Phalanx Poliwau Odis Dolity Swing SeaDots Comala Sigue y... Bueno, a ver Nos ha salido código blanco Es normal Es normal que nos salga código blanco Pues ya llevamos tres códigos blancos Mmm Caja de entrenador de élite Al final nos va a tocar Nos va a tocar esto Nos va a tocar... Este ¿Cuál era? Este 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 No me acuerdo mucho Creo que sí ¿Quién le vuelve a los otros? Ah, este nos había salido Nos había salido Tiene que estar ahí Entonces nos ha salido Bueno, no importa decir el nombre Que tampoco Bueno, Clefairy Clefairy es la primera Código blanco otra vez Código blanco ¿Qué pasa con el código blanco? Mira Acá hay encima de la caja Cuatro Vale, venga va Que se rompa la maldición De los códigos blancos Energía tipo Planta Slicon Tamisela Lampent Clefairy Roselia Porygon Ha dicho Rosalía No Rosalía Y Mr. Mime Y a ver Gusto Es que siempre que no sale código blanco Tiene que ser la penúltima Y es después Moraya Venga, a ver Moraya Nos vamos a hacer un caldo de pescado Más rico que todas las cosas Yo lo digo yo Venga este Que toca Este toca De verdad este toca Me va a tocar código negro Pero No, a ver Ya me da lo mismo que sea código negro Yo quiero que salga un hit Quiero que salga un hit Pero el código verde es mejor ¿No? El código verde es la versión inglesa Bueno O es que Si fuera en ingles Pero ¿Pero qué? En el último nos tiene que sacar Diría una cosa Pero el niño adelante ¿Vale? Fuera Uno Uno Dos Tres Y cuatro Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí en el suelo No importa Ya no lo cojo Déjalo Ya lo cojeremos ¿Vale? Energía tipo Eléctrica Eléctrica Nucelab Relicant Aspiradora perdida Pues que la encuentren Toclet Pip-loop Finión Solo Guadixui Paras ¡Oh! Un plogón Trainer Gallery Hay ninguna más Espérate, espérate Queda una Queda una Todavía puede salir Algún muy gordo Dale Dini MiniQ Pero muy bien Bien, bien, bien Bien, bien Vale Código blanco Que desmiente la teoría De los códigos blancos No está mal No está mal Bien Bien No está mal No nos ha salido buena Vale Vale, vale Bien, bien Ha sido buena al menos Bien Venga, va Seguimos Nos queda uno Y nos va a salir Código negro Da lo mismo El código Quiero que sea un hit Me da lo mismo Quiero una jeratina Quiero, no Quiero, quiero Hola, hola Sí, quiero una jeratina Con patatas fritas Gracias Sí, con ketchup Puede que te pongan Otro plato Sí, claro Me van a poner Un filete de pescado Con un bolus Con un bolus Bolus Código blanco Podrías haber dicho que te poniera un código negro Mira, se ha quedado ahí Uno, dos, tres y cuatro Papá, podrías haber dicho que te ponga un código negro Dale caña Energía tipo Esta es energía oscura Que siempre se me olvida decirte la energía oscura Castrodon Lampen Esta es nuestra energía regalo Sí, claro Inkay Masculin de Isoin Inx Makuita Despacito Un brazo mecánico Y esto es una chufa Una chufa Una chufa Ya no sale nada Para qué estafo Nos han salido mejores cartas Qué estafo Los sobres de kiosco Y no están saliendo más Te las voy a enseñar ahora Para que veáis Encima nos ha salido eso Nos ha salido, fijaos Todo lo que nos ha salido en kiosco Sí Sí, es bastante Está aquí, vale Esta es nuestra colección Como veis Las no tal Pues las tenemos Venga, a ver Pero fijaos Lo que nos ha salido ¿Dónde está? Esto nos ha salido en kiosco Shurem V Shurem V Astro Que es súper chula Y ahora ya viene Vale Qué más, qué más, qué más Tenemos por ahí Qué más tenemos ¿Dónde está? Vale Godra Y sui Teníamos también aquí Aerodacti Que se parece a Vale Y qué más Qué más tenemos por aquí Y no nos había salido tan bien Bueno El Zorac De Izzy Tal Lo vemos El Gengar Arcanine Y el Norlach Al final va a ser verdad Que los sobres de kiosco Salen más rentables Que las cajas de entrenador El Gengar Te lo di yo Haciendo un poquito De resumen Vale Me acuerdo Que te lo di yo El Gengar Sí, me acuerdo De que me diste No, lo cambiamos Marcos Lo cambiamos Te lo cambié Vale Haciendo el resumen Tenemos Training Gallery Cashford Vale Bien Vale En carta chula Vale Rotom De energía eléctrica Vale Volus Como holográfica Y luego como reverse Brazo mecánico Mister Mime Comala Spirit Mone Spirit Mone Spirit Mone Spirit Mone Que diga Ariados Espectrier Y Raichu Bueno Vale Conclusión No ha salido giratina No nos ha salido No nos ha salido No nos ha salido tan potente Pero como compremos otra Ya nos ha salido Sí, claro Compraremos otra Aquí Compraremos la mejor Compraremos la Marcos con su paga La va a comprar Y Hasta aquí la apertura de hoy ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? A mí me ha dejado un poco frío ¿Vale? Era nuestra primera Elite Box De cero Marcos ¿Tú qué piensas? A lo mejor A lo mejor Pues Una rata Otra nueva Pero en sobres Sí A partir de ahora Van a ser sobres ¿No puede salir Otra giratina en sobres? No van a salir La próxima sobre Que compremos Va a salir una giratina Pero la giratina La alternativa La buena Vamos a poner Nos va a salir una Oveasto Así que Va a salir Lo más gordo Que haya en la caja Así que Hasta aquí la apertura de hoy Que esperamos que os haya gustado Y la más gordo ha sido Que Creo que esta Sí No, yo creo que Yo creo que Está en la pack Que Esperamos que os haya gustado El vídeo Que estéis atentos Porque habrá más aperturas Pokémon Y algo más que decir Marcos De suscribiros Darle like Activar la campanita De notificaciones Y compartirlo Como quieras Porque todavía tenemos Liki dentro Hasta luego